El Town Hall Meeting, organizado por la Facultad de Comunicación de la Universidad Espíritu Santo, durante el acontecimiento, tanto estudiantes como profesores presentaron los proyectos e iniciativas que se manejan en la facultad mencionada. El evento contó con la presencia del rector de la UES, el doctor Joaquín Hernández, quien expresó su admiración por el entusiasmo de los estudiantes en participar en este evento. Bueno, a mí me ha parecido maravilloso, estoy impresionado, estoy contentísimo. Y estos momentos que he vivido han sido para mí excepcionales, porque he captado mensajes, profesionalismo. La decana de la Facultad de Comunicación, Calderín Calero, fue una de las anfitriones del acontecimiento, junto a algunos profesores y estudiantes de comunicación, quienes se encargaron de cumplir las expectativas de los invitados. Así como esas mamás chochas, así se me caían las babas de ver cómo todo lo he aprendido en clase, de cómo cada uno de esos conocimientos adquiridos, todo lo que uno les dice, que hagan, ya se lo ve reflejado en este ambiente tan profesional. A lo largo del evento se mostraron varios números artísticos, de canto y baile, así como se realizaron distintos concursos para los asistentes. Porque como ustedes se habrán dado cuenta, nosotros quisimos que el concepto de este Town Hall Meeting sea la conexión, la unión, la familia, la comunicación, todo reunido para los estudiantes. Además, se aprovechó esta ocasión para el lanzamiento de la quinta edición de la revista UCOM, un proyecto interno en el cual los estudiantes se convierten en los protagonistas. A que salgas de aquí y digas, yo soy de la Facultad de Comunicación, yo soy de la UES y yo puedo lograr esto y yo lo voy a hacer. Entonces, eso es lo que estamos logrando y estoy muy, muy feliz. Soy Isabela Núquez, alumna de la Facultad de Comunicación. Este fue el Town Hall Meeting 2014. Y acuérdense que la Facultad de Comunicación no es solo una facultad, sino una gran familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!